Sin planes aún para este fin de semana, cinefilos, ¿qué les parece si disfrutan de la cinta Línea Mortal al Límite? Película que llega esta semana y es ideal para disfrutarlas con sus amigos o familiares. Muy ideal también para este mes de octubre, el mes de las brujas. Vamos a ver este trailer. Cinco estudiantes de medicina obsesionados con el misterio de lo que hay más allá de los confines de la vida, se embarcan en un experimento audaz y peligroso. Deteniendo sus corazones por cortos periodos de tiempo, cada uno provoca una experiencia cercana a la muerte, llegando así a conocer aquello que ocurre al pasar la línea mortal. Pero a medida que sus experimentos se vuelven cada vez más peligrosos, cada uno de ellos es atormentado por los pecados de su pasado, provocados por las consecuencias paranormales de la invasión al otro lado. Así terminamos una emisión más de Mundo Cine y les recuerdo que aún siguen en cartelera películas como Blade Runner 2049 y la película Madre. No se olviden de seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, El Mundo SB y por supuesto en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.